Comenzamos a hacer un video live, porque ya viene el de los raspados, ¿verdad Lobo? Vente, a ver quién se conecta ahorita, vamos a hacer un video live, cortito para tus amigos, que ya viene el de los raspados, ¿no vas a querer raspado? Video live, un ratito, a ver quién se conecta por ahí, que ya llegó el de los raspados, hola a todos, ¿cómo están? Hola, va a ser el video cortito, ok, y luego hago otro en la noche, con mayor tiempo, hola, Martín Mora, hola Lobito, te dice Diego López, me gustan mucho tus videos, muchas gracias, hola Lobito, saludos dicen, hola, 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 vamos a ver, Lobito tiene ocho años, hola, 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 hola Lobito dice, vamos a ver, el de los raspados llegó, y vamos a ver si ahora aquí hay otro raspado, pero ahora vamos a hacer mitad y mitad, la de la mitad te voy a dar a ti y la mitad yo, no creas que todo tuyo, hola, vamos a ver quién se conecta, a ver cuántos alcanzamos a, cuántos, los videos del Lobito alegran mis días, ah, pues muchas gracias, vamos a ver quién más se conecta aquí, ahorita en la, vamos a ver, hola, 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 hola a todos los que están llegando, aquí está Lobo a mi lado, nada más, saludos desde Barcelona, wow, saludos, vamos a ver quién se conecta, hola, 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 aquí está Lobo presente, ay Lobo, eres bien encimoso hasta para allá, hola, me voy a sentar acá de este lado, aquí, pues ya llegó el de los raspados, y, vente Lobo, vamos a sentarnos aquí un ratito, ¿cuántos bebés ha tenido Lobo? Saludos desde Nueva York, saludos, ah, no sé, no, no los he contado, pero lleva seis novias, y con todos ha tenido hijos, y de esas seis, todas han tenido siete, otras ocho, otras cinco, otras dos, así, regálame al perro, ni madres, no trabajaste hoy, no, hoy no trabajé, hasta el fin de semana, saludos desde Guatemala, ay Lobo, te saludan desde Guatemala, diles que gracias, Lobo tiene ocho años, no le trajo nada, no he ido a la tienda de Petco, quedé de ir hace ratito, saludos desde Madrid, wow, Lobo, desde Connecticut, saludos, hola, amiguita Michelle Cutie, saluditos, dice Bello Lobo, gracias por los corazones, yo tengo un husky, ¿cómo le hago para que no se, ah, hoy gracias, Robert, por las flores, este, eso es con el tiempo, entre más grandes se ponen, perdón, entre más crezcan, es menos el desmadre que hacen, ya Lobo ya tiene ocho años, entonces, ya no es tan, tan, tan desmadroso de cuando estaba de baby, mi perrito está enamorada de Lobo, órale Lobo, otra enamorada, qué chulo Lobo, saludos desde Santa Fe, México, ay, saludos, gracias por los corazones, y las flor que mandaron ahí, la rosa, muchas, 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 muchas gracias, hermoso perrito, dile que gracias, estamos esperando al de los raspados, yo tengo ganas de raspado, no sé si Lobo quiera, ahí le voy a dar, my niece likes you, you too, he's so cute, thank you so much, saludos desde México, Puebla, saludos para ti, ¿cómo fue que llegó Lobito a tu casa? lo compré por una página de clasificados que estaban vendiendo perritos y lo compré, y pues ya, hace frío por allá, más o menos, un poquito, está el clima muy loco, creo, qué bello Lobo, wow, tiene cuatro huskies, yo tengo uno, ¿quieres? raspado, yo tengo un siberiano, saludos, diles Lobo, diles, me encanta tu perrito, está hermoso, muchas gracias, acá hace calor, pues yo en parte quiero el calor, te lo juro, porque nos vamos muy temprano a trabajar al suami, y hace mucho frío en la madrugada, entonces sí, en ese ratito sí prefiero el calor, pero hola, hola, hola a todos, hola a todos los que están llegando, estamos esperando a Lobo, el raspado, a ver qué reacción tiene hoy, mi primo tiene uno igual, saludos a Lobo, yo tengo tres huskies, qué belleza de lobito, gracias, pero chiquito, pues Lobo ya no está tan chiquito, ya tiene, ya está grande, ya tiene peluche en el estuche, me muero de calor acá, yo tengo pantalón de mezclilla, pues mira, yo traigo leggings, ¿en qué trabajas? ¿en qué trabajo? mira, vendo de todo, aquí vendo muchas cosas en el suami, desde ropa, cosas personales, electrodomésticos, y aparte hago pasteles caseros, así es que eso es en eso trabajo, hola Chely, ándale, tu tía Chely te está viendo, que no hablen mal de mi cuñada, y nomás de reojo, oíren, véanlo, saludos desde Costa Rica, está hermoso, tengo seis, pura hembra, y estoy en Chicago, saludos para Chicago, ¿por qué Lobo está tan serio? Así ha sido siempre, saludos desde Houston, amo tu perrito, yo tengo uno, me encanta, la tía que comiera, pero es muy mañoso, está súper lindo, qué precioso Lobo, saludos, así es de mamón, gracias por los corazones, miren, ya se sentó para todos ustedes, es tímido, ahí la que quería el saludo de reojo, aquí están, miren, de reojo, el famosísimo Lobo, saludos desde Houston, gracias por los corazones, mi nombre es Caleb, saludos Caleb, saludos, gracias por los corazoncitos, hola, y su raspado, lo estamos esperando, a ver qué reacción tiene, a ver si, ahora va a ser el raspado fiado, porque no traigo dinero, las ventas están bien bajas, así es que va a ser el, pero el señor ya sabe, pues, ya sabe, ¿verdad Lobo? que te lo va a fiar ahora, el señor, que se estaban fijas, vi que, me pusieron en un comentario que el señor ayer, traía el zipper de su pantalón abajo, en lo que se fijan, se los juro que yo ni siquiera me había fijado, saludos de patita, hoy, gracias, de reojo, te está escuchando, ya viste, es Chelin, mira, de reojo, Amo estas caras que hace, oh my god, Lobo, gracias por los corazones, González, Jocelyn, me mandó un finger heart, ay, gracias, el Lobo se come los helados, ahora sí, sí, Lobo es siberiano, un husky siberiano, véanlo, eh, gracias por los corazones, las caras que pone, y el ojo, cómo te ve de reojo, me amo esta cara, espérate, 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 quiero tomar una foto así, para hacerte un meme, ya pues, ya, ya, I promise que ya no me voy a reír, I promise, ya, I promise, ya no me voy a reír, es que haces unas caras bien botanas, te lo juro, no me simpatizas, sabes decir, sorry, reír, ya, ya, siéntate como estabas, ándale, te prometo que ya no voy a reír, ay, lobo, ay, Dios de mi vida, la cara, es que, ha de decir, no me simpatizas, vean, vean, de reojo, eh, como que se encabrona porque me río, pero, es que amo esa carita, así como que de reojo, como que no, ay, nunca te ha mordido, no, 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 jamás, jamás, gracias por el dulce, gracias por González, Jocelyn, me mandó una lollipop, gracias, ay, se los juro que no, nunca me han mordido, me da, hasta el meme de la envidia, ándale, voy a hacer el meme de la envidia, eh, guáchala, guáchala, otra vez, ahí va, ay, es, me encanta cuando hace esa mirada, pero se emputa, miren, voy a tomarle una foto ahí, ay, es que morro pedorro, haces unas pinches caras que, ay, qué bárbaro, saludos para todos, yo me estoy burlando de las caras que hace porque me mira de reojo, miren, guáchala, eh, ay, lobo, la neta, saludos, iren, 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 ahí está, otra vez, ahí, la misma mirada, eh, guáchala, guáchala, ahí va, ah, lobo, vina, y sándale, ya, 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 me prometo, te prometo que no me burlo, te estoy tomando un chingo de fotos para hacerte un meme bien chingón, iren, iren, lobo, te amo, gracias, gracias por los corazones, gracias, 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 lobito precioso, te dicen, ay, diles que gracias, ay, Dios de mi vida, me dio risa, saben que me puse la vacuna hace ratito y me duele el pinche hombro, siento como que me dieron un putazo en el mendigo hombro, no sé si ustedes que se pusieron la vacuna sintieron lo mismo que yo, llegué y me tomé dos Tylenol por X, más vale prevenir que lamentar, ay, saludos desde Venezuela, muchos saludos para ti, los ojos, vean los ojos, otra vez, ya, pues, ya no nos vamos a burlar, es que morro pedorro, you are so funny, González, Jocelyn, me está mandando una rosa, gracias, sabía que era Jocelyn, salud de Virginia, somos chavos, sí, duele un tiempo el brazo, pero luego se pasa, o en serio, de dónde son, pues, estamos en California, ay, Dios de mi vida, saludos desde Paraguay, ay, en serio, a mí me va, hola, florecita hermosa, yo no prometo reírme, pues, ahí, vete, mira, yo de eso me estoy riendo, porque, vete, está bien, ojo, saludos desde México, saludos desde Acapulco, guay, saludos para todos ustedes, gracias por las, los corazones, nos estamos riendo por esto, porque te ve de reojo, vean, vean, y yo le estoy tomando muchas fotos para hacerle un meme, y como que se encabronó, y se me quedó viendo con cara de, por eso me estaba riendo, oye, Gina, te busqué por Face y no te puedo encontrar, Romy, me encuentras como Janet Guerrero, no sé si te tenga de amiga, si te tengo de amiga, al ratito te busco, te sigo, y te mando como estoy en Facebook, ok, saludos desde Huescovina, ándale, desde Huescovina, dile que casi, casi, tú eres de Campton, así bien homie, bien cholo, te amo mucho, lobito, saludos desde Ciudad Juárez, ay, hola, Isabel, saludos, venga, me saludes, saludos para feliz aniversario, así se llama, pues, hay que mandarle un saludo, mira, ahí está tu saludo, bien huevón, ah, qué tierno, lobito, gracias, San Fernando, sí, Romy, al ratito te busco, me encanta que me saludes, hola, Vale, ¿cómo estás? yo nací en Campton, pues, ahí está, mira, lobo, es bien cholo, igual a ti, bien homie ese, bien cholo, bendiciones, saludos desde Tamaulipas, está enojado, lobo, no, así ve, está de mamón, no ves que, ah, cómo te ve de reojo y me gustan las miradas que da, saludos a Gina y Lobita, gracias, Patricia, hola, Tati, Miranda, ¿cómo estás? yo vivo en el sur, centro, 10 años en Campton, wow, ese lobito se ve enojado, no, no está enojado, solo estoy dando caricias, ah, saludos desde Ario Rosales, Michoacán, y yo también tengo Husky, saludos desde La Perla Tapatía, wow, hay mucha gente que te está viendo de todos lados, eh, mándale saludos, gracias por los corazones que están enviando, hola, Gina y Lobito, besitos desde Ciudad de México, hoy, Lobito ya no quiere cámaras, no, fíjense que no, yo estoy esperando el de los raspados, que ya se tardó, mi Husky también se llama Lobo, saludos, no, no sé si les ha pasado que TikTok se chinga toda la maméndiga, memoria de tu, no, no la memoria, toda la batería de tu celular, lo había cargado, ya va más de la mitad, la neta, saludos desde San Bernardino, California, wow, tengo un Husky, se llama Buddy, saludos para ti, para Buddy, ya hazle el meme de cuando le ponen a lavar los trases como si fueras la única persona de la casa, al ratito que acabe, siéntate, porque ya me cansé, miren cómo me llenó de pelos, al ratito que acabe el video, le hago el meme, saludo a mi perrita Maisie, también es una Husky blanca y acaba de tener, wow, saludos para Palm Springs, gracias Lobito y Gina, saludos desde Tucson, Arizona, gracias por los corazones que están enviando, me voy a sentar aquí, ira Lobo, me tienes toda llena de per... está bien, está bien, pero siéntate, vale, estoy en espera de mis saludos, hola, dile hola, ira, pues ya te está saludando, los amo, ahí está, ira, dile hola, cómo estás, mándale saludos, vamos a sentarnos aquí, va que va, espérate, para que te sientes conmigo, no más que tengo que poner algo, porque el pinche piso, ira, de cómo trae, cómo está de sucio, de ahorita que lo estaba acariciando, vean, vean, nomás le estaba acariciando aquí, parece que trae cebo, ira, trae cebo, amigo, ira cómo quedó mi mano, toda llena de mugre, ira, nomás, día, y se siente así todo mugriento, cuando te tiran el elote, te dicen perdón, no lo vi, no, ¿cuál? o de qué hablas morra pedorra, hola Lobito, gracias por los corazones, gracias, 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 ando buscando algo para sentarme, porque está bien frío aquí, oye, tus hermanos cabrones, y mientras esperamos al de los pinches raspados, que ya se tardó, ah, mira, aquí, ah, deja de estarme oliendo el pedorro, cabrón, espérate, espérate, ese es para mí, no para ti, tú, Lobo, es para mí, hazte para allá, yo me quiero sentar, hazte para allá, aquí, aquí, siéntate, ya ves, aquí, aquí, siéntate conmigo, dije aquí, cómprale su raspado, pues lo estoy esperando que pase el señor, pero ya se tardó, ¿verdad, Lobo? Diles que saludos a todos, gracias por los corazones, que Lobo, me manda un saludo, óndale, mándale un pinche saludo, los acabo de bañar, me pidieron que los bañara, ay, no, pero es que yo lo tengo que bañar aquí afuera, y el agua está muy fría, y luego, si le hago video, la hacen de a pedo los veterinarios de TikTok, que el agua está fría, que no sé qué, que le tengo que poner calientita el agua, ya saben, a mí me hace que el señor del raspado no va a pasar, no, ya pasó, perdón, ya llegó, le acabo de hablar, allá está su camioneta, pero como da toda la pinche vuelta a la cuadra, hasta que se le hinche el dedo, pasa por aquí, ¿por qué lo hiciste se enoja? Así está de mamón, consigue una loba, no, ya no quiero más novias, porque luego se pone bien, se tira el suicidio, por una semana que le quitamos a la novia, este, no comió, no tomó agua, no, 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 ya más no, ya no novias, para él, gracias por los corazones, miren, miren cómo me dejó la pinche mano de cochina, ya ni chingas, todo lleno de pelos, ¿lavo te vas a sentar o qué pedo? ¿o me siento yo? Pero, hazte para allá, pues, está bien frío aquí el pinche piso, las nalgas se me van a poner más frías. Hola, Crayola, ¿cómo están todos? Estamos esperando el de los raspados, aquí está Lobo presente, miren, cómo le estoy rascando, está bien a gusto aquí. Gracias por los corazones, saludos y bendiciones. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Cómprale su raspado, pues, estamos esperando al señor del raspado, que ya llegó, pero hasta que se le dé su hinche gana, pasa por aquí, así de sencillo, hasta que se le dé su hinche gana, a ver a qué horas pasa. Pero nomás le voy a comprar la mitad, voy a comprar uno del mío, te voy a dar, porque ya es mucho dulce. Y luego los veterinarios de TikTok, que te vas a quedar ciego, que si comes mucho dulce te hace daño, que te va a dar diabetes, que ya saben. Saludos y feliz Día de Reyes desde Teuchitlán. ¿Quién es? Mari Cervantes, soy fan. Ay, gracias, saludos, Mari Cervantes. Qué padre que nos ven desde Teuchitlán, eh. La neta. Qué chulo animal. Gracias. Gracias. Holly, gracias por los corazoncitos. Lobo, te vas a sentar, cada día te vas más para allá. ¿Tú piensas que porque estoy alta tengo la pinche mano bien grande o qué pedo? Júntate más para acá si quieres que te acaricien, no lo hagas de pecs. Su cara de como, ay, sí. Hola, hola, me gusta tu perrito. Gracias. Yo también tengo un husky. Saludos para ti. Ya se sentó. ¿Me regalas a tu lobo? No. Te regalo un café, un pan si quieres, pero lobo no está ni regalado ni vendido. Que tengas un buen día. Me tengo que ir. Sale, cuídate mucho, que te vaya muy bien y nos vemos pronto. Miren qué a gusto está. Esos masajes yo ya los quisiera tener. Así de chingones. Miren. Está precioso. También tengo un husky. Gracias. Pon para que lo mires. Pues aquí está. ¿Qué le gusta y qué no le gusta comer al lobo? Lobo es bien mamón. Lobo a veces ni su comida le gusta. ¿Y qué le gusta? Pues comer raspado. Como todo un niño. Todas las chucherías que le puedas dar a un niño, te lo da. Gracias por las rosas. ¿Quién es? Yos, Yos, Darriz. Yosa, Yosa Darriz. Te mandó rosas. Muchas gracias por las rosas y los corazones. Hola, René González. Hola. ¿Cómo están? Me encanta tu mamá. No, pues muchísimas gracias. Bye, Isabel. Cuídate mucho. Que te vaya muy bien. Hola, Kareli. Ya tenía mucho que no te veía. ¿Cómo estás? Gracias por las rosas. Wow. Y corazones. Hola, Kareli. Mira. Qué bonito. Qué hermosos saludos desde Hermosillos, Sonora. Gracias. Rick. Ándale. Te habla tu... Dice que le encanta tu mamá. Dile que tu mamá vive en Campton. No sé cuál mamá se refiere a ti o a mí. Saludos desde Ecuador, Guayaquil. Tu huskies destructivo. A veces. A veces sí destruye las cosas. A veces no. Como ya maduró, según él, ya no hace... Pero extraño que sea destructivo. Creo que es lo que más extraño. Oye, dime. Dime, René. El encantado. Oh, sí. El encantado con el masaje. Pero mira cómo me tiene la mano de cochina. Mira. Parece que tienes aceite. Yo también tengo un husky igualito y se llama Lobo. Aquí admirando la belleza de Lobito. Hola. Hola, mi hija chula. Johanna Silva dice... Hola, tiermosa, bellos. Saludos a todos. Gracias por los corazones. Estamos esperando al de los raspados. ¿Qué me ibas a decir? René me nomás me dijo... Oye. Pues sí, sí oigo. Pero no dice. Hola, 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 hola. Saludos desde República Dominicana. Wow. Fíjate. Hola. Saludos desde Celaya, Guanajuato. Mándame un saludo por mi cumpleaños. Que volteé la cara a Lobito. Que mandarle un saludo a ella y dile que happy birthday. ¿Ya ves? Ya nomás dije. Dile que happy birthday to you. Que le mandas un abrazo, un besote y que se cuide mucho. Eso es lo que le tienes que decir, chaparro pedorro. Hola, Lobito. Saludos desde Guatemala. Saludos desde Argentina. Fíjate, te ven desde España, Guatemala, Argentina. Desde hasta aquí en California. Desde muchos lugares. Desde el DF. Desde México. Eres suertudo, cabrón. Diles que hola. Te estamos esperando el de los raspados. Dios, yo quiero un raspado. Ya se tardó el señor. Hola. ¿Ya se comió su raspado? No, lo estamos esperando. Mira, es cumpleaños de Adrián. Dile hola, Adrián. ¿Cómo estás? Happy birthday. Happy birthday. Mándale un saludo, culero. Ándale. Dile que happy birthday. Que si quiere raspado, dile. Hola, 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 hola a todos. Dios, es Lobos Internacional, sí. No, no esté enojado. Lo que pasa es que le estoy dando un masajito y está bien a gusto. Pero si le dejo de dar. A ver, vamos a ver. Si le dejo de dar, ¿qué pasa? Está, ¿cómo está el COVID por allá? Pues, igual yo siento. Oye, yo me puse la vacuna. Ay, pues hay mucho contagiadero. Pero ya sabes que a la gente le vale madre. Ya se fue, Ira. Le dejé de dar y ya se fue. Gracias por los corazones. Estamos esperando de los raspados. Miren cómo dejo aquí. Miren nomás. Ya no se imaginen cómo tengo las nalgas. Bien, vamos a ver. Saludos desde República Dominicana. Saludos para todos. Vamos a ver si. Si ya llegó el de los raspados. No sé a qué horas pase. Estamos esperando el de los raspados. Mi sobrino igual a lobito y se llama Hunter. Y come zanahoria. Le mando saludos a tu lobito. Hola, René. Claro que sí. Mi mamá me mataría. ¿Dónde vives? Vivimos en California. En Santana. Oye, dime. TikTok dice. Vive en su casa. Wow. Saludos. Estamos esperando el de los raspados. ¿Cómo pidió permiso al gobierno, al señor, para vender raspados? No sé. No sé cómo lo pidió. La verdad nunca le he preguntado. Pero no sé. Gracias. Wow, Luis. Gracias por las rosas. Mira, me mandaron muchas rosas. Hola. Dice que él es nuevo. Bienvenido. Saludos. Ay, sí, cierto. Tú vives en Los Ángeles. Saludos desde Campeche. Desde Houston. Desde Virginia. Wow, Lobo. Y eres internacional, güey. Yo tengo dos pastor belga que son hermosos hermanos. Pero son bien locos. Saludos desde la Ciudad de México. Saludos desde Campeche. Desde Oaxaca. Oye. Yo quiero un raspado. Vente. Vente, vente. Yo soy de Texas. Iren, ¿cómo me dejo? No más para que vean, eh. Chequen el dato. Si quieren un husky, ya saben. Y vean cómo me dejó la pinche mano. Toda cochina. Ah, Lobito tiene ocho años. Saludos desde Brasil. Wow, te ven desde Brasil. Qué padre. Te queremos, aunque no llegaron nuestros saludos. Mis hijos Leo y Tiare lo adoran. Mil disculpas porque les debo saludos. Pero es tanta la gente que me manda que quiere saludos. Tengo saludos atrasados. Y el meterme a los videos y buscar está cañón. Pero desde ahorita ya hay que mandarle saludos a ellos. Saludos para ti y para todos. Saludos desde Chicago. Saludos, saludos. Y Lobo aquí anda. Estamos esperando al de los raspados. Yo tengo un lobito igual. Saludos para Fresno, California. Para San Francisco, California. El mío tiene un año ocho meses. Lobo tiene ocho años. Tengo un husky como el suyo. Se llama Flecha. Desde Grayley, Colorado. Órale. Saludos desde San Juan Capistrano. Saludos a Lobo desde Houston. Gracias por los corazones. Lobo, salte de ahí inmediatamente. Hola. Mándale saludos a todos. Diles que saludos a todos. Ahorita que aprovechen el video. Lobo ha tenido hijos. Sí, Lobo ha tenido hijos. Muchísimos hijos. No sé cuántos. Araceli me mandó una flor. Muchas gracias. ¿Te gusta Brasil? Pues me gustaría conocer. Pero la verdad nunca he conocido, ¿verdad? Obvio. Él es obediente. A veces. Saludos desde México, Nuevo León. Saludos para ti. Saludos desde México. Saludos. Ya tomaron agüita tú y Lobo. Yo tuve que tomar mucha agua porque me puse la vacuna. Y me dijeron que me estuviera tomando mucha agua. Y Lobo no. Lobo está esperando aquí el señor de los raspados. Que no sé qué horas hijos de la su chingada madre. Va a pasar hasta que se le hinche el dedo. Siempre va a ser papá Lobito. Sospechamos que sí está embarazada. Pero sus papás tienen COVID. Y no la han podido ver guardados en otro lado. Pero creo que sí. Saludos desde... ¿Qué? Desde Afganistán. ¿Qué? Saludos. Saludos desde Naucalpan. Desde Afganistán. No, esa tira una bomba, eh. ¿Qué onda, Lobo? Saludos. Bendiciones desde El Salvador. Desde España. Gracias por los corazones. Lobo, me permites estar en Afganistán. ¿Me permites estar en tu casa? Total, ya me llenaste de pelos, güey. Saludos desde escondido. Ándale, este para allá. Vamos a esperar aquí el de los raspados juntos. ¡Hazte para allá! ¡Muf! ¡Muf, güey! Yo me quiero meter aquí a tu casa. Ándale. ¿Me dejas meterme aquí a tu casa? ¿Sí o no? Para hacer el pinche video juntos. Ándale, Lobo. No seas culero. Pues, total, ya me llenaste. Mira. Vamos a voltear la cámara. ¿Cómo se voltea la cámara? ¡Ay, morro! Espérate, quiero voltear la pinche cámara. ¿Cómo se voltea? Espérate. ¿Cómo se voltea la cámara? Saludos. Aquí estamos, miren. Nomás me metí y te saliste. ¡Uy! ¡Uy! Ahí viene el de los raspados. Ahí viene el de los raspados. ¡Quítate, pendejo! Se oye por allá. Pero si salimos en putiza de la casa. Ahí viene el de los raspados. ¡Uy! No vas a querer raspado, güey. Oh, va por la otra cuadra. Vente, Lobo. Vamos a sentarnos. Ahí viene. Vamos a voltear la cámara. Ay, yo me vine a sentar en la casa. Porque estamos esperando el de los raspados. No vaya a ser que vaya por la otra calle. Sí, se va por la otra calle. Le da la vuelta. Y ya después pasa por acá. Pero salió en chinga. Ya viene el de los raspados. ¡Holly! ¡Hola, Mayrita! Aúlla por las noches. No, no aúlla. Aúlla si pasa alguien y lo molesta. Pero en realidad no, no aúlla. Miren. Ya se quitó. Gracias por los corazones. A ver si quiere. Me encanta tu perrito. ¡Gracias! Me encantan tus videos. Soy tu fan. Pues muchas gracias y bienvenido. Gracias, gracias. Vamos a ver qué reacción tiene Lobo hoy con los raspados. Si va a querer o no. Porque ayer le compré raspado. Ya puse el video. Entonces vamos a ver si hoy va a querer. O puro pedo con este güey. Digo, porque yo sí tengo ganas. ¡Gracias! ¡Ay! Me mandaron un conito. ¿De qué le vas a comprar? Pues siempre lo pide de vainilla. Porque le he comprado otro sabor y no se lo come. Entonces, a veces le compro de vainilla porque llora y no se lo come. Es un alburo este perrito. ¡Ay! Danigra me mandó una rosa. ¡Gracias! ¿El de los raspados pasa siempre? No. Él descansa dos días. Creo que no viene el viernes. A veces no viene el miércoles. O martes. Pero descansa dos días en la semana. Sí, exactamente pasó por la otra cuadra. Y si come el raspado, le compras puro hielo. No, si compra el raspado. Subí un video hace rato donde se ve que está comiéndose su raspado. Chécale. Me gustan sus videos. Se me antojan los raspados. Pues cuando gustes, ven. Allá venden pan de fiesta. Sí, acá venden pan de fiesta. Está un poco seco, pero sí, sí venden. ¿De dónde eres? Hace calor donde vivo. ¿Dónde vives? Pues vivimos en Santana, California. ¿De qué lo pides para él? De vainilla. Hola, yo tengo tres mujeres y un hombre y todos son husky. ¡Guau! ¡Qué padre! Saludos, saludos. Quiero ver cómo se voltea la cámara. Hermoso tu perro. Yo tengo dos. Gracias por los conos. Gracias. Hoy lo voy bien el de los raspados. ¿No vas a querer? Gracias. ¿Por qué se mira triste Lobito? Saludos desde San Diego. No sé. Así es de mamoncito, no creas. No le gustan las cámaras. Gracias por los corazones. Gracias, gracias. Yo tengo un pastor alemán. Yo tengo dos huskies como el tuyo. Yo de tantos pitbulls que he visto en TikTok, ya me están gustando los pitbulls. Se los juro. Así de sencillo. El tóxico quiere un rottweiler. Yo a esos perros les tengo miedo. Pero bueno, a ver qué. Será más adelante. ¿Cómo extraño mi rancho Santana para comprarme mi elote y mi raspado? En Tarot Elisa. ¡Ay, Tarot Elisa! Yo te sigo en Facebook. Saludos. Y ayer vi tu live. Pero nunca saluda a Tarot Elisa. Síganla. Ella es bien buena para el Tarot. Bien buena. Y bien clarid. Así dice las cosas al chingadazo. Así como yo que me critican los ojetes. Así, así, así. Saludos para ella. ¿Y a dónde te fuiste a vivir? Porque ella estaba aquí en la cuatro, creo yo. Tenía su local. Pero bueno. Ojalá y me conteste. Lobito tiene ocho años. ¿No vas a querer raspado, güey? Ahí viene el de los raspados. ¿Me vas a dejar sola? ¿A mí tampoco le usan las fotos? Ah, el American. ¿Qué dice? No, no hace frío. Bueno, acuérdate que el tiempo está bien raro. Yo ando siguiendo a Lobo por todos lados. Me vine a sentar a su pinche casa. Yo tengo un French. Y es bien payaso con los sabores de los raspados. A ver, vamos a ver. Yo tengo dos. Saludos, hermosa. Soy tu fan. Saludos, guay. Tarot Elisa. Eso sí me gustó. Gracias, hermosa. Yo un día te mandé mensaje y no me contestaste. Lo viste. Se ha de haber dicho esta pinche viejo. Pero gracias, gracias. Ándale, güey. ¿Qué es? Dile que te lea las cartas. A ver qué te depara el futuro. Dile, cabrón. Aprovecha. ¿Qué es tú, fan? Aprovecha. Dile. Aprovecha. Ándale. Lobo. Andas muy callado, mamón. Lobo. Lobo. Viene el de los raspados. Ándale. Pues te estoy hablando. Te estoy hablando. Te luces. Salud. Te estoy. Te luces, ¿vale? La neta. Ahí viene el de los pinches raspados. Yo que quiero que te vean tus amigos en TikTok y te pasas. Ahorita que tienes, que eres famoso. Ándale, lobo. ¿Qué dice? Adoro los huskies. Aquí en California hace mucho calor. Y siempre tengo que ponerles hielo. Qué lindo es ese lobo. El lobo sí se ha escapado de la casa como cuatro veces. Y lo encontré en el... Ese donde están todos los animalitos. Ahí en esa chingada. Ya no estás en California. Lupita. Oh. Ahí le contestan a... A Taro de Lisa. Me gusta cómo tratas a tu perrito. Pues gracias. Porque no toda la gente le gusta cómo lo trato. Que porque soy bien hocicona. Pero pues yo así hablo. Bien directa la niña. Lobo. Me gusta el otro fan del lobo. Qué bonito. Saludos. Sí, en la perrera. Exactamente lo encontraron en la perrera. Esa historia se las tengo que contar otro día. Porque está bien divertida. ¿Alguna vez lo has llevado a la perrera? ¿Al lobo? No. Oh, sí. Cuando se me escapó. La verdad. Lobo, ven. No te voy a comprar raspado, eh. Te estoy hablando. No te voy a comprar pinche raspado, culero. Te estoy hablando. Lo quieres... Le quieres regalar un lobo o un juguete. Ay, gracias. En mi página está el Pew Box. Y si le quieres regalar algo, pues adelante. Ahí, ahí lo puedes. Ahí está. Que te quieren regalar un juguete. Dile que gracias. No seas culero y da las gracias. Dile gracias. Dile. Le encantan los toys. Ojalá le manden sus gift cards. Y sí, ¿eh, Chelin? Pues aquí en mi perfil, hasta mero arriba, le tocas la campanita y ahí sale el Pew Box. Y ahí le puedes enviar lo que tú quieras. ¿Verdad, mi niño? Bien serio, ¿eh? Tiene cara de mamón, de enojado. ¿Qué tal? ¡Uy! ¿Quién viene? Allá viene el de los raspados. ¡Feliz Día de Reyes para todos ustedes! Saludos para cada uno de ustedes que nos ven. Que son nuevos. Bienvenidos y disculpen a todos si no les he mandado sus saludos. Pero, pues, es que está cabrón meterse a cada uno y buscar quién y esto y el otro. ¡Uy, lobo! ¿Quién viene? ¡Uy! ¿Quién viene? ¿No vas a querer raspado, culero? Gracias por los corazones que están enviando. Muchísimas gracias. Mira, hay que decirle a Taro de Elisa que soy yo. Ahí me entró. ¡Uy! ¡Uy, papi! ¡Uy, papi! ¿Quién viene? ¿Quién viene, papi? ¿Quién viene? ¿Quién viene, papi? Dile que si te lo va a fiar porque no tengo dinero. ¡Shh! ¡Con huevos, cabrón! ¡Con huevos! ¡Con huevos! ¡Háblele! Ayer no, ayer traía usted el cierre había abajo. Ayer traía el cierre abajo usted, me dijeron. ¿Lobo vas a querer raspado? ¿Me da uno para lobo, por favor? Dice, dile que si te lo fía. Dile que he fiado. Dile, ¿me lo fía, por favor? Mi mamá no ha vendido, dile. Dile que he fiado. ¡Hola! ¡Tac! Vainilla, por favor. Ahí está. Ahí está. Gracias. ¡Ay! ¿Me da otro de vainilla, por favor? Pero pura vainilla. Ven. ¡Quién es su madre la diabetes, ¿verdad? Que digan lo que digan los de TikTok. ¡Órale, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está. Para los que no creían que el lobo se comía el raspado, aquí está, miren. Ya lo oyeron, ya lo vieron en vivo y en directo. Y fiado, todavía. Se lo pago mañana, ¿no? Thank you. Gracias, don. Ándale. ¿Me gustan? Aquí está, miren. Para que lo vean. Y los hace bien ricos. Ahí está. Y no vayan a empezar de haters, ¿eh? Que le hace daño. Que... Que si... El señor que fiado... No, vayan a empezar. Porque... Los mando a... A freír espárragos. Todo cabrón. Que cuesta. ¡Vamos! Algo así, Romy. Algo así dijo. A huevo fiado. Es que... Está cabrón. No hemos comido, ¿eh? Pero eso sí, para las gusgueras. Estamos... A todo lo que da. Ahí está. Hola, Carmen. Regálame un beso. Ahí te lo mandamos ahorita. Deja que se acabe su nieve. Gracias. Gracias por los corazones. Gracias a todos los que están viendo. Pues vente si gustas. Eso es cierto. El atún les pone bonito el pelo. Ahorita, a ver. Más al ratito va a querer comer. Porque ahorita no. Gracias por los conos. Florecita, ¿tú quieres el pinche saludo? No estás viendo que está comiendo. Ahorita no me va a pelar. Saludos desde República Dominicana. No, no tengo gallinas, hijo. Me van a correr si tengo gallinas. ¿De dónde son? De aquí, de Santana, California. De Chuntana, California. Gracias. Dice que es mi fan. Muchas gracias. Saludos desde Costa Rica. No. Mañana creo que no viene el señor de los raspados. Descansa. Hasta el sábado y domingo. Saludos desde Guatemala. Saludos. Saludos a todos. Gracias por los corazones que están enviando. Aquí el señor da el raspado en tres dólares. Saludos desde Mazatlán. Es que la flecha nomás los mata si los deja. No sé si es normal. Ay, no sé de qué habla, pero bueno. Pepe Cruz, gracias por la rosa. Saludos desde Romero Vargas. Saludos desde San Francisco, California. Biden. Se me cuida. ¿Dónde va? Saludos desde Guanajuato, desde Seattle. Saludos desde España. Gracias por los corazones. Reynosa, Tamaulipas. Saúl y 2 desde San Luis Potosí. Ya se lo va a acabar. Ya se lo acabó. Gracias. Ama con los videos. Ahora yo me lo estoy chingando el mío. ¿No les pasa que el lobo quiere más raspado? Ese es mi raspado. ¿Quieres más? Así como que de reojo. Mi mamá se lo está chingando y no me da. Ahora quiere el tuyo. Sí, Romy, parece. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Pues dime si quieres más. ¿Quieres más o no? ¿Quieres más o no? Yo así no entiendo. ¿Quieres más? Dime si quieres más. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Te traigo tu plato? A ver. Te voy a traer tu plato a ver si es cierto que quieres más. Y si no te lo comes, ¿qué? ¿Quieres más? Si quieren más. Chingue su madre. Disfrútalo, mijo. Total, el día que nos moramos, ¿qué nos llevamos? Ni madres. Que al cabo el veterinario dijo que estabas bien. Una vez al año no hace daño. ¿O no? Sí, pues. Ese pinche perro. Y si le hubiera comprado el elote, también el elote se lo chinga. Pero no hay que hacer, no hay que hacer todavía que es fiado. Está cabrón. Hermoso lobo, saludos, saludos desde Nueva York. Saludos desde México. Gracias por los corazones. ¿Quieres más, cabrón? Total, nos van a criticar. Que nos critiquen bien. Y a su madre. Gracias, Isabel. También nosotros. Saludos desde Boston. Ahí está, Iren. Yo ni me lo chingo. Préstamelo por mi perra. Qué bonito. Saludos desde Guanajuato. Desde México. Gracias por los corazones. ¿Quieres más? Saludos desde TikTok. Ahí está. Saludos desde Boston. Hola. Desde Guanajuato. Hola, Carlos. Hola, Carlos. ¿Cómo están? Saludos desde El Salvador. Saludos. Lobos jomiendose su raspado. Saludos desde Tijuana. Ya se fue el señor. Y fue fiado, hija. No puedo. Es probete, no hartete. Saludos. Me gusta para mi Kira. Hola. ¿Quieres más? Chinga su madre. Y ya. Déjame este a mí. Yo sé que está rico, pero. Hola. Hola, mis amores. Desde Chapala. Gracias. Saludos por los. Me están enviando muchos corazones. Muchos. Muchas gracias. Desde Lowell, Massachusetts. Y pues aquí, Lobo. Ya. Mira. Y les digo que ya. Ya no hay. Es que está bien bueno. Díganme si no. Yo soy de Jalisco. Saludos desde Panamá. Quien los ha probado aquí en Santana. Los hace bien ricos el señor. ¿Quieres más o no? Ya no. No. Gracias. Ya no hay. Saludos desde Nebraska. Ya no hay morro. ¿Ya viste que ya no hay? Ya. Nos hartamos de raspado tú y yo. Vamos a tirarlo. Porque no hay que dejar la basura aquí. Ahora sí, mis amigos. Adorados. Fanáticos de Lobo. Yo los tengo que dejar. Porque creen. Que no he hecho de comer. Y tengo que hacer de comer. Ahora necesito comer el tóxico. ¿Cómo estás? Bien. Y ustedes. Aquí haciendo. Un video para Lobo. Para que vean que. Comió su raspado. Este perro es el que le gusta. Sí. Es el que le gustan los elotes. Y le gustan los raspados. Y todo. Tus hijos. Los cotorros. Se gritan. Mamá. Y la mamá. Aquí haciendo videos. Para variar. Sí. Es el. ¿Verdad, mijo? Que tú eres el famoso Lobo de Santana. Que te gustan los raspados. Dile que sí. Vente. Vamos a sentarnos aquí. Para despedirnos. Vente. Vamos a despedirnos. Porque yo me tengo que ir a hacer de comer. Quiera. No, no. Si hago de comer. Ay. Vente. Vente. Quiera. No sé si nos ven, eh. Si nos ven. Si nos ven. Díganme si sí o si no. Vente. Vamos a. A. A voltear la cámara. Para que nos vean. Todos los amigos. Saludos. Desde la República Dominicana. A ver. Cómo. Cómo se voltea la pinche cámara. Espérate, güey. No. No hay que. No hay que acabar ahorita el video. Cómo se voltea la cámara. Espérate, lobo. Pues es que estoy viendo cómo se voltea la puta cámara. Oh. Flip de cámara. Ven. Vamos a mandarle saludos. Saluditos a todos. Yo me tengo que ir. Porque voy a hacer de comer. No vas a querer comer, cabrón. Diles que saludos. Diles que saludos. Aprovecha tus. Tres minutos de fama ahorita. En este preciso momento. Gracias Gina por compartir a tu hermoso lobito. No, pues de qué. Ya saben, aquí estamos. Gracias a todos por vernos. A los que les debo el saludo. Pues ya saben. Mil disculpas. Es que está cabrón. Pero trato de mandarle saludos. Saludos a cada uno de ustedes. Y hay muchísima gente que todavía me pide saludos. Sí que es mi cumpleaños y todo. Pero, pues, ahí cuando pueda. Allá está Romy. Ahí la veo en línea. La única que conozco que está en línea. No sé quién más esté. Saludos, saludos, saludos. Gracias por los corazones. Que si eres chipilón, dile que pues haga algo. Saludos desde Ecuador. Yo tengo cuatro y son un amor. Gracias. Hola, Ginita preciosa. Hola, Romy Flores. ¿Cómo estás? Carlos Bermúdez. Lobo precioso. ¿Ya te vas, culero? Después de que te di no sé cuántos raspados. ¿Te chingaste el mío? Te están hablando. ¿Ya qué no viste? Llegaste tarde. Ya se chingó. Aparte del mío. Sí, ve el video. Este está mero arriba. Ahí está. Los tengo que dejar, mis amores. Yo después les aviso cuando haga un video en la noche. Para que saluden al lobito. Y a ver qué más se nos ocurre hacer. Los queremos mucho. Cuídense mucho. Saludos a Tarot. Elisa. Saluditos, mi chula. Y síganla porque es efectiva la morra. Saluditos a todos, a todos, a todos. Los queremos mucho. Un besotote. Un beso. Mándales un beso. Mira. Voy a quitar la pinche mano. Lobo. Mira. Ven, 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 ven. Diablo. Ven. Mándales un beso a todos. Mándales un pinche beso, pedorro. Mándales un beso. ¿No les vas a mandar un beso? Aquí está este cabrón. Saludos a todos. Hola a todos. Me tengo que ir. No me quiero ir. Pero tengo que ir. Me tengo que hacer de comer. No he hecho nada. Estoy de huevona. Me puse la vacuna. Y siento como que me dieron un putazo aquí. Pero bueno. Se me cuidan. Bye, Chelin. Ya te vi que estás ahí en línea. Saludos desde Chicago. Saludos a todos. Saludos, saludos. Adiós, adiós, adiós. Nos vemos. Bye. Se me cuidan. Adiós, 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 adiós.